Aparte que desde hace cinco años y medio hubo información que también hay más cuerpos, o sea, no es la única fosa en la que estamos trabajando, a los lados hay más, hay más de 100 cuerpos y no son del estado de Morelos, o sea, son de diferentes estados.